Música Música Ay que locura esta vida mía Llegué de noche y me fui de día Que no, que no Claro que sí, me la pilló Yo se la di Que no, que no Claro que sí, me la pilló Yo se la di Música Vamos a beber todo lo que no te la gana Vamos a aprender la juca Hasta por la mañana Después de un trago bien el go La noche se complicó No me esperes por mañana Tú sabes como soy yo Trae tan botellas pa' brindar Que la noche es joven y se hizo pa' bailar Trae, trae, trae más botellas Que la cama va a bailar Te digo agua y trae nuestra guila Llegué con una y me fui con una vida Ay que locura esta vida mía Llegué de noche y me fui de día Que no, que no Claro que sí, me la pilló Yo se la di Que no, que no Claro que sí, me la pilló Yo se la di Yo te lo di Yo te lo di Pututi Yeah Atentamente El soporte del género Tú ves la casa Ahí Adelante Arriba la bandera Motiv Tres 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 Gracias.